Muy buenas jugones, bienvenidos de nuevo al canal Aquí estamos otra vez para darle caña a Fall Guys He picao, he picao Al final he picao y me he comprado el juego Vale, vamos a dar el lío Es la misma Es que yo no entiendo este lobito, tío Te quedas siempre ahí, macho Madre mía, la gente cae aquí, chaval ¡Vamos! ¡Tira buzón! ¡Ahora sí, no! ¡Ahora sí, digo! ¡Vamos! Si me dices que no llego ya, me voy a sacar al perro Yo sé que no lo tengo aquí ¡Vamos! Esta lagramos, gente, ¿eh? Si no hacemos una high mitada Si estoy moviendo la cabeza como un gilipollas Vamos a ir para otro Muy buenas, Melen Bienvenido Es que no queda otra O te animas o... He llegado a finales y me he quedado a un pixel En las dos, tío A un pixel me he quedado Vamos, tienen que morir cuatro Tres Tres, tienen que morir dos Dos Vamos Dos niños rata, tienen que morir Uno Un niño rata ¡Vamos! Hasta la ganamos, gente Hasta la ganamos Huele, huele a... huele a victoria Uf, las parejas Estoy por sacar papel y boli Vale, naranja Y delante plátano Vale Ya se ha caído uno Plátano, aquí Voy a engañarlos Y vuelvo Madre mía Casi me ha tirado el dinosaurio Madre que lo parió Vale Vale, uva, ciruela Naranja Uva, ciruela y plátano Naranja, uva, ciruela y plátano Naranja, uva, ciruela y plátano Aquí Joder Joder, no se elimina a nadie, tío Ciruela, naranja Manzana Y uva Ciruela, naranja Manzana y uva Ciruela, naranja Manzana Es que viene todo el mundo Míralo, tío Otra Vamos GG Yo creo que ahora es final Yo creo que vamos a la final Solo ha caído uno Pues entonces no es la final Otra vez el fútbol ¿En serio? Lo odio Lo odio Lo odio Joder, que despeje ha hecho el tío Venga, hombre Sacar eso de ahí, tío Ya verá al final Ya verá al final Es que no puede ser Es que no puede ser, tío Se va para dentro Vamos Eso valen por más, ¿no? Igual Yo pensaba que eso valían por 5 Eso va adentro La vaselina Es así Vamos Eso va adentro también Eso va adentro La vaselina Hostia, hostia, hostia Ahora no hemos venido arriba, ¿eh? Ahora no hemos venido arriba, gente ¡Vamos! ¡La vaselina! 7-4 Agárralo, agárralo Buena, buena, buena Yo creo que vamos a ganar, gente ¿Y me agarra el de mi equipo? Es que yo te digo Que aquí la peña no está bien, tío Aquí la peña no está bien ¡Mira, mira! ¡Madre mía! ¡Acojonado! ¡Acojonado! O sea, ¿me agarra el de mi equipo? ¿En serio? Bueno, al final, gente Ahora sí, ¿no? Ahora vamos a la final Vamos, que salimos bien, gente ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Coño! ¿Qué os pensabais? ¡Hostia! ¡Por vosotros, tío! ¡Vamos! Ahí lo tienes 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 La corona Espero que os haya molado el directo, gente Nuestra primera corona en Fall Guys mola mucho cuando ganas, como todo cuando pierdes, te dan ganas de desinstalar el juego y nada, espero que os haya molado, gente nos vemos en la próxima fuerte abrazo, gracias a los nuevos seguidores gracias por estar ahí os quiero chao, chao 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 Gracias por ver el video.